Sí, buenos días. Hoy hemos iniciado el gobierno nacional bolivariano junto al gobierno distrital de la región capital y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la reubicación de 3.5 hectáreas ubicadas en el Parque Nacional Guadalajara del Repano que habían sido ocupadas ilegalmente. Las razones de esta reubicación tienen que ver con que es una zona de alto riesgo, de alto riesgo desde el punto de vista eslave, desde el punto de vista sísmico y la ocupación ilegal violatoria de la ley de ambiente y del reglamento que regula el uso de los parques nacionales por parte de los ciudadanos que se habían asentado allí. Hemos iniciado una operación cívico-militar con todas las garantías para las familias que van a ser reubicadas, en primer lugar en refugios dignos y posteriormente aquellas que correspondan de acuerdo a la legalidad de su ciudadanía, la adjudicación de una vivienda digna tal como manda la ley de vivienda y zonas de riesgo. Es una operación con todas las garantías, Fiscalía General de la República, Instituto de Defensa del Niño, el Niño y la Adolescente, Defensoría del Pueblo, el SAIME, todo para garantizar los derechos fundamentales de las personas que están siendo objeto de esta reubicación. Hemos estado arriba, todas las autoridades nacionales al inicio de la operación de reubicación, se está realizando con total normalidad, de manera pacífica, la gente con conciencia de la necesidad y la obligación que tenemos de reubicarlos y las autoridades militares, bueno, actuando como se actúa en la Quinta República, con estricto apego a los derechos humanos y a la dignidad humana. ¿Cuál es la situación legal de las personas, de estas familias que están acá? Son la situación legal de ocupantes ilegales, porque están ocupando un parque nacional y además están en una zona de riesgo inminente, lo cual también está regulado por las leyes. Luego ahora vamos a la verificación, bueno, de antecedentes penales de algunas personas que pudieran estar allí, también la verificación de nacionalidad, situación de legalidad de acuerdo a la situación migratoria que tenga y bueno, estamos hablando de cerca de 350 familias que vamos a reubicar a partir del día de hoy y esperamos que esta operación dure unos tres días aproximadamente. ¿Estas casas van a ser demolidas, tomando en cuenta que es un parque nacional? Totalmente demolidas, totalmente demolidas y ya hay la propuesta de IMPAR, que es el Ministerio de Ecosocialismo, junto a la Alcaldía y a la Jefatura de Gobierno, de instalar allí un puesto de guardaparque, una zona recreacional al estilo de los venados y de otras que tiene el guardia del arrepano, con la cual no cuenta el oeste de nuestra capital, para el disfrute, bueno, de las comunidades del ICE, de Manicomio y de todas las comunidades de la parroquia La Pastora y Cátedra. ¿Cuántos funcionarios intervinieron en esta operación? ¿En qué refugios? Vamos a ubicarlos en refugios tanto aquí en Caracas como en el Estado Vargas para su posterior adjudicación de vivienda. ¿La cantidad de funcionarios, efectivos militares que participaron en esta operación? Estamos hablando de unos 200 efectivos, entre efectivos militares y civiles, que están participando de toda esta operación de reubicación. Bien, vamos ahora a escuchar... ¿Hay personas que también vayan a tener este mismo procedimiento? Mira, bueno, esto forma parte de un proceso de contención del crecimiento anárquico y la ocupación ilegal del Parque Guarera Arrepano y de otras zonas como las entradas de la ciudad capital. Nosotros, la revolución ha dotado a nuestro pueblo de leyes, de políticas, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, de la Ley de Tierras Urbanas, que le permite acceder de manera organizada y planificada para la construcción de viviendas dignas. El gobierno nacional, las autoridades locales, no podemos seguir permitiendo el crecimiento anárquico de la ciudad y especialmente sobre áreas protegidas, parques nacionales, parques recreacionales, zonas de seguridad, zonas de riego. De manera que va a ser un trabajo puntual de contención, de reubicación de aquellas personas que hayan violado estas medidas de protección del ambiente y de zonas de seguridad y también las vamos a contener el crecimiento anárquico y planificar junto a las comunas, a los consejos comunales, a los círculos de lucha popular, una urbanización planificada dentro de nuestras barrigadas. Bien, vamos ahora a conversar con el jefe de gobierno de... Gracias. Gracias.